Hola, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo, hoy sábado 11 de abril, compartiendo la mejor información agropecuaria con todos ustedes. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube para que se suscriban es Campo Directo TV. Tenemos mucha información para este programa. Seguimos recorriendo la exposición más grande de nuestro país, Expo Agro 2020, que se realizó en el Autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Compartimos estos 60 minutos con todos ustedes. Presentamos a continuación los principales titulares y nuestros auspiciantes. Club de Expertos, la jornada de capacitación de FMC, que presentó en Rosario un abanico de productos y sus resultados. Desde FMC estamos ofreciendo hoy al productor distintas tecnologías. Las alfalfas con menos lignina entran al mercado para mejorar la digestibilidad bovina. Reducir la lignina en un 10, 12, hasta un 15% permite mejorar muchísimo la digestibilidad de la fibra. La Cámara de Contratistas Forrajeros participó nuevamente en Expo Agro, con capacitación y reuniones para asociados. Todos los años tenemos mucha participación de socios, así que estamos muy contentos de eso. Hacemos un día diferente. Se presentó en San Nicolás el primer Congreso Argentino de Semillas, organizado por la Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados y la Facultad de Agronomía de la UNC. Esto va a tener fecha el 3 y 4 de noviembre en Córdoba, en la Facultad, y bajo el lema Germinando Nuevas Ideas. La firma de Oliva, Luis Ángel Lanzioni, recorrió las marcas que representa en Expo Agro. Te contamos las novedades que trae para sus clientes cordobeses. Siempre cosas para aprender. Entonces es fundamental para nosotros venir y visitar a la gente y a las marcas que representamos para estar vigente en los conocimientos y en las cosas para saber ofrecer. Antes de salir al mercado, te mostramos en detalle el nuevo y moderno Draper de Piersanti. Ventajas tecnológicas para una mejor cosecha. Y bueno, lo que sí presentamos acá en esta Expo Agro es el nuevo Draper Piersanti, que es el que va a salir a comercialización dentro de unos meses, todavía no. Con fuerte presencia en Expo Agro, Bayer anuncia importante inversión en tecnología para productos biológicos, agroquímicos, semillas y plataformas digitales. En el caso de Bayer, realmente arrancando una campaña ya como compañía integrada. De la mano de Quevedo Canabese, visitamos el stand de Estara, nuevos productos en pulverización y fertilización para nuestros campos. Lo que más estamos creciendo en la zona de Córdoba, que recibió mucho bien los productos. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Muy bien, y luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, viajamos ahora a la ciudad de Rosario, en las afueras, en la zona de Villa Amelia, porque la firma FMC realizó su jornada técnica de capacitación llamada Club de Expertos. Mostraron el abanico de productos para plagas, malezas y enfermedades. Agradecemos a los colegas de Agrofine News por la cobertura. Este es el informe. Hoy estamos en Villa Amelia, en el establecimiento La Sila. Esto es a 15 kilómetros de Rosario. La idea es armar una capacitación para los técnicos de la distribución de FMC, los litium, que nosotros llamamos. Acá hay gente, hay profesionales de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe. Hicimos otras ediciones en Córdoba. En octubre hicimos una en Vigan, para la misma zona, digamos, de gente. Y la parte de verano la trajimos acá, a Villa Amelia. Estuvimos trabajando desde diciembre, sembrando lo que es soja de segunda y maíces tardíos, buscando que se expresen las enfermedades y las plagas, y también malezas, como vemos a mi espalda. Bueno, la idea era armar una capacitación para mejorar la calidad y la formación de nuestros técnicos, que muchas veces están en el día a día. Y bueno, acá los obligamos a que se tomen el tiempo a capacitarse una mañana a campo. Y para eso convocamos también a profesionales especialistas en el tema. En este caso nos acompaña Danieli Garzabal, que es un poco el mentor de estas capacitaciones. Y Lucrecia Cobretot, que nos acompaña en la parte de enfermedades. En la parte de herbicidas, mostramos lo que es de secantes, mostramos preemergentes, para el control de yuyo colorado y gramiñas. Después toda la parte de insecticidas en maíz, principalmente para cogollero. Y en soja, lo que es chinches, trips y orugas. Que, bueno, trips este año con la sequía que se ha planteado, empieza a ser una plaga muy relevante y creo que si no se toman acciones va a ser un factor importante de merma de rendimiento, digamos. Bueno, hemos tenido una presión mediana, media en la zona, donde casi todos los distintos lotes han recibido al menos un tratamiento de protección del cultivo en lo que respecta a este tipo de plagas. Desde FMC estamos ofreciendo hoy al productor distintas tecnologías para lo que es el cultivo de soja, con una propuesta de alto valor, como es Coragen, un insecticida premium para el control de leptidópteros, con características que lo hacen único y diferente en el mercado. Y por el otro lado, para lo que es el control de chinches, Dino, que en su combinación, la aplicación de Coragen más Dino, es para nosotros la propuesta del programa CropShield, un programa banda verde, con persistencia y selectivo contra la fauna benéfica, con lo cual nos da una tecnología superior para ofrecer al productor con lo que respecta a lo que hay hoy en mercado. Y para lo que es cultivo de maíz, nuestra propuesta es Coragen, también, para el control de Spodoptera, Flujiperda, con realmente resultados muy buenos que venimos logrando a través de las campañas. Fundamentalmente, las ventajas que tienen estos productos que te mencionaba son que son productos banda verde, muy amigables con el medio ambiente, productos de persistencia, productos que respetan la fauna benéfica. Son las características que nos diferencian del resto de los competidores en mercado. Nuevamente agradecemos a los colegas de Agrofine News por la cobertura en Villa Amelia, provincia de Santa Fe. Ahora, en nuestro espacio forrajero, el ingeniero agrónomo Pablo Catani nos habla de las alfalfas con menos lignina que entran al mercado para mejorar la digestibilidad bovina. Presenta el espacio forrajero Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red. Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL. Ahora, comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra. La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología. Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas. Montecor, desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución que suma dinamismo al patio de alimentación. Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía, ahorro de horas hombre. Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor. Buenos días, en este nuevo capítulo de Espacio Forrajero compartimos con ustedes cuál es el impacto que tiene el exceso de fibra en la falta de consumo y digestibilidad del forraje. Por eso hablamos con el ingeniero Roberto Rosaniego que nos explica claramente cuál es la ventaja de disminuir la lignina en las nuevas variedades de alfalfa. La lignina es una sustancia que está presente en todos los vegetales, está presente en la pared celular, los árboles tienen mucho más contenido, por eso le permite que esté bien plantado, bien parado, actúa como modo de protección de factores limitantes, enfermedades, insectos o daños que puede recibir de otro tipo y va madurando a medida que la planta avanza en estados fisiológicos. Reducir la lignina en un 10, 12, hasta un 15% permite mejorar muchísimo la digestibilidad de la fibra, porque como componente es totalmente indigestible y es más, está presente no solamente en el pared celular, está presente también en la hemicelulosa y en las sustancias pécticas, lo que le hace totalmente indigestible. El haberla reducido, los ensayos nos han mostrado la posibilidad de incrementar la digestibilidad en hasta un 12% y al productor le va a permitir una herramienta muy útil desde el punto de vista de manejo del alfalfar, porque muchas veces el productor está entre la disyuntiva, priorizo calidad y anticipo el aprovechamiento, digamos, sacrificando producción o espero un par de días que produzca más y sé que voy a tener menos calidad. La tecnología jarvestra equilibra los dos platos en la balanza, asegurando que aquel productor que quiera hacer el aprovechamiento temprano como lo ven haciendo, va a tener un plus en calidad. Pero aquel productor que viene haciendo un aprovechamiento de un 10, un 15%, que tiene mucho más rendimiento de forraje, le está agregando un aspecto importante que es la misma calidad ferrajera que tendría una situación de un aprovechamiento pre-botón floral. Entonces, en algunos tambos de la zona o de la cuenca Sancor, donde siguen siendo bases pastoriles, y en busca de la calidad que necesita la vaca lechera, está ingresando a comer las alfalfas muy anticipadamente, eso finalmente lo paga con menos persistencia. Esta es una gran herramienta, porque si ese tambero, en vez de comer la pre-botón, la come un 10, un 15%, va a tener la misma calidad, va a tener mucha más producción, lo que le va a permitir incrementar la carga animal, y como está comiendo a un nivel de 10, 15%, en el momento en que la planta ya recuperó todas las reservas que utilizó para el comienzo del rebrote, después del último aprovechamiento, no va a tener ningún inconveniente en la persistencia como le está ocurriendo ahora, y la alfalfa le va a durar, va a ser longevo y productiva durante 4 años. Presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado del dólar en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario Soja, 13.625 pesos Trigo, 12.650 pesos Maíz, 8.760 pesos Girasol sin cotización Sorgo, 9.000 pesos Y el dólar oficial cerró esta semana A 61 pesos con 50 centavos para la compra 66 pesos con 50 centavos para la venta Primer pausa en Campo Directo Ya volvemos con estos temas La Cámara de Contratistas Forrajeros participó nuevamente en Expo Agro con capacitación y reuniones para asociados Todos los años tenemos mucha participación de socios así que estamos muy contentos de eso, hacemos un día diferente Se presentó en San Nicolás el primer Congreso Argentino de Semillas organizado por la Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados y la Facultad de Agronomía de la UNC Esto va a tener fecha el 3 y 4 de noviembre en Córdoba, en la Facultad y bajo el lema Germinando Nuevas Ideas Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores paneles y bombas solares Todos los repuestos para todas las marcas Excelencia en post-venta Enviamos a todo el país Representante en Córdoba De Oleomac, Uxbarna y Ombú Gustavo Clara Repuestos En Cinsacate 03525 402 200 Port Pla, para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba Señor productor agropecuario Recuerde que la receta fitosanitaria es ley Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Señor productor Un manejo responsable del ganado No solo mejora la productividad Sino la calidad de la carne Por eso, para atender el bienestar animal Es necesario implementar buenas prácticas de manejo Con instalaciones adecuadas Y evitar el estrés del ganado Durante el arreo, la carga y el transporte Con la ganadería, ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Si pensás renovar tu maquinaria Pensás en marca, calidad y servicio Quevedo Canabese Concesionario oficial de Crucianelli y Estara Maquinarias nuevas y usadas Repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese En Honcativo y Zona Ahora también en Jesús María Para el Norte Cordobés 3572-5854-08 Continuamos con nuestro programa Campo Directo En este sábado 11 de abril Buenas perspectivas para el trigo La Bolsa de Cereales de Córdoba Presentó un nuevo informe De que se desprende que el trigo Mejoró su relación insumo-producto Es decir, cantidad de grano Que se necesita para comprar insumos Para la producción Según la entidad El trigo ha tenido un incremento Del 18,2% en su poder de compra Debido a que su precio Se incrementó un 11,1% Con respecto a marzo del 2019 Y sus insumos principales Se abarataron en dólares Si bien el glifosato incrementó su precio El mismo tiene un menor incidencia En los costos del cultivo de invierno Que el resto de los granos Por lo que el cereal Se vio menos afectado Ante esta suba Nos vamos nuevamente Al Autódromo de San Nicolás En el norte de la provincia de Buenos Aires Participamos de uno de los eventos Más importantes del año En el sector agropecuario Expo Agro 2020 Estuvimos con los responsables Con los directivos De la Cámara Argentina De contratistas forrajeros Que reunió A todos los contratistas De nuestro país Reuniones y capacitación En Expo Agro Este es el informe Ya hace unos años Que venimos con la gente De Ponenciar trabajando La verdad que tenemos Una excelente relación Y entonces tratamos De estar en todos los lugares Que ellos estén Y bueno De alguna manera Hacemos trabajos En conjunto En todo lo posible Y de esta manera Poder ayudar Y acompañar A todos nuestros socios En estos días Que venimos Por la tecnología Y por un montón de cosas A ver acá Todos los años Tenemos mucha participación De socios Así que estamos muy contentos De eso Hacemos un día diferente Hoy tenemos una jornada Que está organizada De contratistas Así que hay muchos De los colegas Picadores que han venido Como presidente De la entidad Y con el grupo De trabajo Hemos propuesto Hacerla Difundir un poco más La cámara Llevarla un poco más Al interior Tratar de que todo el mundo Se pueda asociar Que entiendan Que la cámara Es para todos Y es la mejor forma De funcionar Estar agrupados Queremos estar En varias exposiciones Dentro del interior Del país Y de ahí Ir agrupando Cada vez más gente Y de esta manera Poder hacer una cámara Más fuerte Y de esta manera Consolidar Todos los convenios Que ya tenemos Con las grandes empresas La verdad que Con todas las empresas Tenemos una relación Excelentísima Y tenemos convenios Muy beneficiosos Así que Estamos muy contentos Y vamos por ese camino Si a nosotros Desde la institución Lo que tenemos que Enseñarle a cada uno De los socios Una cuestión de costos Una cuestión de números Que a veces Por la sinergia De las funciones Y eso de la actividad No estamos mirando El número en sí Y la verdad que No es cuestión De hacer por hacer Sino de que sea rentable Para tener la posibilidad De tener la tecnología Que hay disponible Hoy estamos desfasados Con el tema Del dólar oficial Si quiera Estamos un 25-30% Por debajo Del dólar oficial Trabajando Y la verdad que Se hace muy difícil De esa manera Continuar con las inversiones Y estar a la vanguardia De lo que necesita El productor Por eso nosotros Desde la institución Tenemos un trabajo duro Tenemos que hacer docencia En eso Enseñarle a cada uno De nuestros socios De que las cosas Se pueden hacer difícil Si uno no las hace De la manera adecuada Tenemos un programa Que lo estamos terminando Hace un año y pico Que estamos con el desarrollo Porque es muy específico Pero bueno Un programa Que lo van a tener disponible Todos los socios Para hacer un costo Realmente coherente Y real Que por ahí Es muy difícil Que todos lo podamos hacer Y un montón de factores Que hay que tener en cuenta Y es lo que tenemos que trabajar Para ponernos a tono Y poder volver a tener La tecnología disponible Que siempre tuvimos Directivos de la Asociación De Laboratorios Agropecuarios Argentinos Aprovecharon la oportunidad En Expo Agro De lanzar Su primer Congreso Argentino De Semillas Que organizarán En conjunto Con la Facultad De Ciencias Agropecuarias De la Universidad Nacional De Córdoba Este evento Está previsto Para el próximo 3 y 4 de noviembre En la ciudad De Córdoba Estuvimos acompañándolos Este es el informe El Congreso Es el primer Congreso Argentino De Semillas Lo organiza ALAP La Asociación De Laboratorios Agropecuarios Privados De Argentina En conjunto Con la Universidad Nacional De Córdoba Y la Facultad De Agronomía De Córdoba Esto va a tener fecha El 3 y 4 de noviembre En Córdoba En la Facultad Y bajo el lema Germinando Nuevas Ideas La idea Cuando decimos Primer Congreso Argentino De Semillas Estamos en Expo Agro Por ahí pensamos En lo normal Soja, maíz, trigo Y en realidad Es de semillas Estamos hablando De la parte de hortícola La parte de vivero La parte de cultivos intensivos Que tenemos Maní, garbanzo Lenteja Forrajeras Está todo involucrado La idea es mostrar La parte científica Que tenemos La parte técnica La parte productora Y juntarnos ahí A debatir diferentes ejes Calidad de semillas Sanidad de semillas Calidad alimentaria La parte de producción De semillas Y en un quinto eje La idea es armar living Para empezar a escuchar voces Y un poco es Pensar en el presente Y futuro de la semilla Intentando empezar a hablar Sobre una ley de semillas Es la primera vez Cumplimos 25 años Entonces nos dijimos Bueno, nos permitimos Hacer el primer congreso Argentino de semillas Que creo que Que la Argentina Tiene muy buenos profesionales Tiene muy buena información Para hacerlo Estamos contando Y vamos a contar Con profesionales de afuera Disertantes de afuera Y la idea es Tener En cuenta Tanto A la investigación Como a la parte técnica Juntarnos Y conocernos La idea es que va dirigido Todo público O sea Desde estudiantes Profesionales Investigadores Laboratorios Básicamente Y público en general Al APA hace unos 85.000 Análisis de semillas Y creemos que también Necesitamos de la parte pública Básicamente O sea No solamente lo privado Sino lo público Entonces un congreso abierto Un congreso que integra Integra básicamente De esta forma Privado Público 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 Creemos que entre todos Hacemos y conformamos Lo que es Este congreso El 3 y 4 de noviembre En Córdoba Del 2020 Tenemos el primer congreso Argentino De semillas Nueva pausa En Campo Directo Ya volvemos Con estos temas La firma de Oliva Luis Ángel Lanzioni Recorrió las marcas Que representa En Expo Agro Te contamos las novedades Que trae para sus clientes Cordobeses Siempre cosas para aprender Entonces es fundamental Para nosotros Venir y visitar A la gente Y a las marcas Que representamos Para estar vigente En los conocimientos Y en las cosas Para saber ofrecer Antes de salir Al mercado Te mostramos en detalle El nuevo y moderno Draper de Piersanti Ventajas tecnológicas Para una mejor cosecha Y bueno Lo que si presentamos Acá En esta Expo Agro Es El nuevo Draper Piersanti Que es el que va a salir A comercialización Dentro de unos meses Todavía no Todo esto Y mucho más Aquí En Campo Directo Transforma tu trabajo En eficiencia Draper Piersanti Y Reforma Salona Financiados Hasta en dos campañas Consulta descuentos Por pago de contado Piersanti Plataformas Buenas cosechas Llegó Prevención Retiro Con seguros de retiro Deducibles de ganancias Que te permiten ahorrar Para lo que vos quieras Tu retiro Tus proyectos Tus sueños Y para cuando vos quieras Porque también tenés la opción De un retiro anticipado Llegamos para que el futuro No sea tan incierto Para que el futuro Sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro Es prever tu futuro Ahora Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico las 24 horas Y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Todos tenemos una mamá Un papá Abuelos O algún familiar mayor de 60 años Que hoy puede necesitar mayor compañía Mantenete cerca Llamalos Escuchalos Es tiempo de cuidarnos entre todos Seguimos recorriendo Expo Agro 2020 En el Autódromo de San Nicolás En la provincia de Buenos Aires Acompañamos a la firma Luis Ángel Lanzioni De Oliva En la provincia de Córdoba Que visitó las fábricas que representa Tiene importantes novedades Para los productores cordobeses Bueno, la verdad que un montón de novedades En todas las marcas que representamos Así que súper contento Aquí estamos presentes en el stand de Pawnee Pero muchísimas cosas Muchas cosas para ver Mucha tecnología Que se va aplicando Y bueno, siempre cosas para aprender Entonces es fundamental Para nosotros venir Y visitar a la gente Y a las marcas que representamos Para estar vigente En los conocimientos Y en las cosas Para saber ofrecer Bien, la pregunta Que se están haciendo Los productores Y vemos que en los distintos Están averiguando Los planes de financiación ¿No? Los bancos Es como que han abierto Un poco el juego Hay algunas tasas Más accesibles ¿Cómo estás viendo eso? ¿Y qué hay hoy disponible? Hay disponible Por ejemplo en Pawnee Hay convenio con la mayoría De los bancos Esas tasas van cambiando Y se van actualizando Semanalmente Pero los créditos están Está lo que pedíamos De hace tanto tiempo Hay líneas en dólares En pesos Hasta el 100% Del valor de la unidad En casi todas las marcas Entonces eso es muy importante Y es lo que estábamos esperando Para activar un poco Todo el sector Recordemos las marcas Y los productos Que ustedes están representando En Oliva Nosotros estamos trabajando Y somos concesionario oficial De Pawnee De Franco Fabril También tenemos Lo que es el punto de venta Y reparación De toda la línea Cumin Con los repuestos De filtros Flyward Bueno Por supuesto Seguimos con la importación De Kun Richiger Entonces son todas marcas Que están presentes aquí Que están con sus novedades Ofreciendo sus productos Tratando de mejorar La postventa Entonces es algo Muy importante Participar Y están presentes Con el productor aquí Bueno Recordemos el servicio Que presta Luis Ángel Tansioni en fertilización Contanos un poquito Y detallarnos De qué se trata Sí, estamos todos los días Ampliando nuestra La cantidad de máquinas Que tenemos disponible En este momento Contamos con tres fertilizadoras Incorporamos hace poquito La parte líquida Así que es un servicio Que empezó de a poco Pero que está dando Buenos resultados Y al cual Estamos prestando Mucha atención Estamos incorporando En tecnología Y contamos con Con dos sistemas distintos De aplicación Neumático Y boleo también Entonces bueno Es algo nuevo Y que está creciendo día a día Tenemos nuestra gente Capacitada Para el asesoramiento técnico Y bueno Es una pata más Que agregamos Como quien dice Y bueno Presentes ahí Para cumplir Con esas necesidades Otra importante fábrica Cordobesa Dijo presente En Expo Agro 2020 Piersanti Plataformas Presentó su nuevo Draper Novedad Tecnológica Para mejorar La cosecha Bueno la verdad Que como siempre Espo Agro Es una puesta En escena Espectacular Desde el lugar La estructura Y bueno Nosotros lo que hemos Decidido Para esta Muestra Es exponer Nuestra línea De productos Ya sea Desde las transformaciones De plataformas Convencionales Alona El cabezal Hilerador Que es un desarrollo De hace ya 3 años Que venimos Teniendo para el mercado Y bueno Lo que si presentamos Acá En esta En esta Expo Agro Es El nuevo Draper Piersanti Que es el que va a salir A comercialización Dentro de unos meses Todavía no Que está en etapa De análisis De testeo Pero es digamos Una versión Renovada Y evolutiva De lo que viene Siendo el Draper Piersanti En sí Tiene una mejor prestación Tiene una mejor En la estética Se ha Bajado el tema Del peso Y bueno Y lo más importante De este nuevo Draper Es una cuestión De regulación Del flexible Que eso es algo Es prácticamente La innovación Que ya se van a ir Enterando más adelante Y por otro lado Es el sistema Electrónico Que nosotros Le incorporamos Ahora al cabezal Que ahora el técnico Se los va a comentar Ya el cliente Puede regular Los sensores Puede aumentar O bajar El rango Digamos De trabajo Del sensor O sea Y lo bueno De esto Es que nos asegura Primero que la plataforma No salga de rango No se corte En algún momento El trabajo Del copiador De terreno Y demás Sino que Este permanentemente Y que esté garantizado Digamos El tema De la regulación Lo que hicimos Fue Una estructura Más Más liviana Y acortando Un poco La palanca Para que Sea Menos Peso Para su Máquina Como novedad Hicimos Mediante Actuadores Una regulación Donde podrá El cliente Desde arriba De la cabina Regular El flexible Como quiere que Asiente El patín O el puntón Como quiere que pise Se pueden colocar Hasta 8 sensores Se estarán Controlados Lo mismo Lo que Realizaría Esto Es que Le mande La mejor señal A la máquina Aunque la máquina Tome 3 sensores Nosotros podemos Colocarle 8 Y le dará La mejor respuesta A su máquina Entonces Un mejor copiado Esta inclinación Es la contraria A la que nos da El pre-embocador Eso Se utiliza mucho Para la regulación Cuando comiencen A trabajar O cuando llega A la noche Que le empiece A arrastrar Que puedan regularlo Esto es electrónico El pre-embocador Es hidráulico Para mostrar Tenemos todo lo que es El mando cardánico Que es con bocha De tecnología Pérez Y con cuchillas Y puntones de corte De lo que es Barracks También tienen Lo opcional De que puede ser Todo el sistema De corte Schumacher Es la elección Del cliente En la estructura Esta Lo que hemos mejorado Es la caja Que antes teníamos Una caja de baño De aceite A correa A cadena Ahora hicimos Una cajita Que es a correa Muy sencilla Y bueno Que tiene las mismas Prestaciones Que la otra caja Aquí estamos viendo Lo que es la parte Del pre-embocador En la parte Donde nosotros Pudimos acortarnos Y queda Una palanca Mucho más chica Bien Otras cosas Como novedad Es que tenemos Un pre-embocador único Y el cliente Si hoy tiene Un tipo de marca Un ejemplo John Deere O la que sea Cualquier marca El puede Cambiar esta máscara Y se puede adaptar A otra marca De cosechadora Ya viene Con la hidráulica Y la electrónica Universal Que va a ser Para cualquier Modelo Y máquina Este año Pudimos decir Bueno mira Lo nuevo es esto Esto es lo que se viene Y hacia esto vamos O sea Hoy La industria 4.0 Es lo que Digamos Viene avanzando La aplicación De nuevos conceptos De nuevas tecnologías Al producto Es lo que se viene Bueno en ese En ese proceso Vamos Y todo esto De alguna manera Hoy lo podemos Acompañar Con Mirando digamos A que el cliente Pueda acceder a esta tecnología Con los créditos Primero nosotros De la empresa Tenemos descuentos Que es lo que trajimos A la Expo Y además Estamos dando Una financiación propia De dos campañas Así que eso Lo seguimos manteniendo Pero el plazo Estamos hablando De 24 36 48 Y hasta 60 meses En algunos casos Y la tasa Como te digo Es bastante buena Porque es en peso Y a tasa fija Estas líneas de hoy Van a estar vigentes Entonces aprovechar ahora A preparar Las carpetas Ver las Las viabilidades Del proyecto La factibilidad Cosa de que el cliente Ya pueda tener El crédito aprobado Y pueda tener La máquina Con tiempo Que es lo que siempre decimos Ustedes saben Que lo nuestro Es específico Es a medida Fabricamos para diferentes Marcas y modelos De cosechadora Y eso obviamente Y al ser algo artesanal Hace que nosotros Nuestras entregas Tengan que ser Con mucha anticipación Y mucha programación MicroMasters MicroMasters en siembra directa A raíz de la situación reinante Son muchas las instituciones Que ofrecen sus cursos Y capacitaciones De manera virtual La Universidad Nacional De Córdoba Lanzó el primer MicroMasters Siembra directa Agricultura productiva Sustentable Que comenzará El lunes 20 de abril El curso fue desarrollado En forma conjunta Entre la Facultad De Ciencias Agropecuarias El INTA La Asociación Argentina De productores En siembra directa Aprecid Y el Campus Virtual De la Universidad Nacional De Córdoba Primera capacitación virtual De BPA El Ministerio de Agricultura Y Ganadería Informa que se encuentran Abiertas las inscripciones Para la primera capacitación Virtual De buenas prácticas agropecuarias En el marco De las acciones Del programa provincial Del ciclo 2020 La instancia Es un espacio De formación específica Que acredita las 8 horas Que requiere la práctica Capacitación Para el corriente año Los interesados Tienen plazo Hasta mañana domingo Para inscribirse Vía correo electrónico Con el asunto Inscripción Capacitación virtual BPAs 2020 Cursos virtuales Del IPCBA El Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Realiza una vez más Sus tradicionales Cursos online Dos son las propuestas En esta oportunidad Gestión financiera Y operativa En Excel Para empresas ganaderas Y biotecnologías De la reproducción Aplicadas al bovino En ambos casos Son cursos gratuitos Pero con cupo limitado Por lo que los interesados Deben inscribirse Hasta el 17 Del corriente Vía mail Escribiendo a Cursos IPCBA Arroba SRA Punto Orgo Punto Última pausa publicitaria En campo directo Ya volvemos Con estos temas Con fuerte presencia En Expo Agro Bayer Anuncia importante Inversión en tecnología Para productos biológicos Agroquímicos Semillas Y plataformas digitales En el caso de Bayer Realmente arrancando Una campaña Ya como compañía Integrada De la mano De Quevedo Canabese Visitamos el stand De Estara Nuevos productos En pulverización Y fertilización Para nuestros campos Lo que más Estamos creciendo En la zona de Córdoba Que recibió Mucho bien Los productos Todo esto Y mucho más Aquí En Campo Directo Si pensás renovar Tu maquinaria Pensás en marca Calidad y servicio Quevedo Canabese Concesionario oficial De Crucianelli Y Estara Maquinarias nuevas Y usadas Repuestos Y servicio técnico Quevedo Canabese En Honcativo Y Zona Ahora también En Jesús María Para el Norte Cordobés 3572 58 54 08 I Am Now Todos los años Que pasamos junto al campo Nos enseñaron muchas cosas Que para generar buenas relaciones Hay que sembrar confianza Que para cumplir grandes objetivos Tenemos que contar con un gran equipo Y que para lograr resultados distintos Necesitamos reinventarnos en todo momento Porque aunque con el tiempo Todo pueda cambiar Nuestras ganas de innovar Siempre Van por más Siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y usadas Servicio técnico Repuestos Asesoramiento Y transporte propio General Cabrera Honcativo Y Jesús María Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad rural De Jesús María Acete socio Y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico las 24 horas Y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Luis Ángel Lanzioni Importador directo De toda la línea De productos CUN Para Argentina CUN es reconocido Mundialmente Por la excelencia En pulverizadores Visítanos en el predio Ubicado en Autopista Córdoba-Rosario A metros Del ingreso a Oliva Transforma tu trabajo En eficiencia Drapers Piersanti Y Reforma Salona Financiados Hasta en dos campañas Consulta descuentos Por pago De contado Piersanti Plataformas Buenas cosechas ¿Ya consultaste Por la nueva Tolva Ascanelli? Tiene 33 toneladas Con 4 ruedas Iguales radiales De alta flotación Ascanelli La fuerza De la innovación Muy bien amigos A partir de este momento Comenzamos El último segmento De nuestro programa Campo Directo Aquí por la pantalla De Telefe Córdoba La Organización La Organización para la Agricultura Y la Alimentación De las Naciones Unidas Alertó en los últimos días Que la sostenibilidad Del aislamiento social En particular De los trabajadores Rurales Las producciones familiares Y los procesadores De alimentos Podría generar Una crisis alimentaria Si no se toman Medidas A la brevedad El organismo Indicó a través De su sitio web Que se corre El riesgo De una crisis Alimentaria Que se avecina Si no se toman Rápidamente Medidas Para proteger A los más vulnerables Para mantener Vivas Las cadenas Globales De suministro Y mitigar Los efectos De la pandemia En todo el sistema De alimentos Nos vamos Nuevamente A Buenos Aires Al norte De la provincia Donde se realizó Expo Agro Con una fuerte Presencia De la firma Bayer Anunció Una importante Inversión En tecnología Para productos Biológicos Agroquímicos Semillas Y plataformas Digitales Si la verdad Para nosotros También es apasionante Poder venir A esta muestra Juntarnos Con un montón De amigos De clientes Tomar un poco El pulso Del mercado Y del sector Así que realmente Muy entusiasmados De venir En general Algo que Realmente Nos pone contentos Es que es un año Obviamente Con algunos desafíos Climáticos Que estamos teniendo Específicamente Estas últimas semanas Y si Estamos viendo Que el área De maíz Este año Ha sido un área Nuevamente récord Y la producción De maíz Seguramente Va a estar A aproximadamente En los 50 millones De toneladas Que es un poquito De los datos Que estamos teniendo Y eso significa Que el maíz Dentro de un contexto Que en algunos casos Climáticamente No ha sido el mejor Va a tener Una producción Sostenida Y prácticamente Récord Como en los últimos años En el caso De Bayer Realmente Arrancando una campaña Ya como Compañía Integrada Ya integrando Toda nuestra forma De llegar al cliente Y a través De nuestros canales De distribución Así que muy Muy optimistas En ese sentido Con todos nuestros Equipos técnicos En las calles No solamente Desde el punto de vista De los equipos de Bayer Como los equipos De los distribuidores Y ya Trabajando En todo lo que se refiere A seguir invirtiendo Para que los productores Reciban tecnología Este año Estimamos invertir Aproximadamente Unos 600 millones De dólares En todo lo que necesitamos Para llegar A los clientes Con nuestros productos Vamos a ofrecer Aproximadamente Unos 500 550 millones De dólares De financiación Al sector Que en lo que es Agroquímicos Y semillas Claramente somos La compañía Que más Apoyamos al sector En eso Seguir trabajando Con plataformas Como Cultivar Para ayudar A los productores Y si También Siguiendo Elevando la vara Con plataformas Digitales Como en este caso FieldView O AgroServices Que estamos lanzando Este año Así que realmente Muy entusiasmados Y viendo con buenos ojos Lo que se viene Lo que tenemos que tratar Es que el productor Se dé cuenta Que algo está pasando Por lo positivo Y ese es el foco Y la prioridad Que estamos poniendo Este año Para asegurar Que digamos Que ayudamos A los productores A ser más productivos Y a producir De manera sustentable Que es lo que tenemos que hacer En el futuro cercano Además de todo Además de todo Nuestro porfolio De semillas Biotecnología Y agroquímicos Que tenemos en Bayer En conjunto con biológicos Estamos poniendo mucho foco También en las plataformas digitales El año pasado Lanzamos FieldView Prácticamente un millón De hectáreas En la Argentina Pagan FieldView Para recibir el servicio Esta última campaña Aproximadamente en el mundo Hay 36 millones de hectáreas O sea que imagínense Que un millón En la Argentina De 36 millones Es el primer año Es una muestra De que el productor argentino Realmente está avanzando Y quiere más tecnología digital Para poder producir Más y mejor Y al mismo tiempo También estamos lanzando La plataforma AgroServices Que es una plataforma Colaborativa Donde hay diferentes actores Tanto proveedores de servicios Como de tecnología En el sector Que se juntan Y a través de una plataforma En la cual el productor Gana puntos Puede canjear Por los diferentes servicios O productos Que hay en la plataforma Vamos a estar haciendo Muchísimo foco E incentivando a los productores A cambiar sus puntos Por herramientas Que les permitan Ser más sustentables Es un foco de este año Así que seguramente Los agricultores Van a tener noticias de eso Y de la mano de los amigos De Quevedo Canabese De Honcativo Y Jesús María Visitamos El stand De Estara Importante empresa Brasilera Que está instalada En Argentina Desde hace varios años Presentación De nuevos productos En pulverización Y fertilización Estuvimos presentes Este es el informe Para nosotros Es un placer muy grande Estar acá Argentina Es un país Que tiene una vocación Muy grande Para producción agrícola Y nosotros Un sueño Que teníamos De muchos, muchos años Venir acá En Argentina Y hoy estamos caminando La marca está siendo conocida Los productores Vienen a visitar Estar Y ya conocen la marca Están conociendo Nuestro producto Al campo Probando Y diciendo Si, si Estara es bueno Tiene buena tecnología Y trae algo innovador Para el país Para nosotros Muy gratificante Estar hoy acá Estar hoy En la marca Más grande En Brasil Tiene la línea Portifolio Más grande Que tiene Toda la marca En Brasil Y el mundo Estar está hoy En 35 países Tiene el leste europeo Está muy fuerte Tiene la África también Y claro América América central América del sur América como un todo Estar Tiene hoy 2.600 empleados Tiene una faturación De más de 300 millones de dólares Y creciendo Siempre adelante Nosotros Fabricamos hoy Toda la parte Metálica De la máquina Como El chasis Todo lo que tiene Estructura La parte de función También nosotros Tenemos la función propia Y también Toda la parte Que es muy importante La parte electrónica De la máquina Todo lo que tiene El controlador Todo eso Los GPS Piloto automático Todo propio Todo producido Desarrollado Y producido En Instara Tiene que tener Un soporte técnico Fuerte Y que saben Que tengan El conocimiento Para que se solucione Los problemas De la máquina Capacitación Claro Muchas gracias Gracias a Campo Directo Por la oportunidad Y buena feria Para nosotros Gracias Buen día Gracias por venir Los amigos De Campo Directo Una alegría Recibir De verdad Estamos muy contentos En esta Expo Directo 2020 Donde estamos En una linda ubicación Un stand más grande Más cómodo Para recibir a todos Estamos con un lanzamiento Que es el Imperador 3000 Que está acá Que es el fumigador Único en el mundo Con barra en el centro Y que tiene un despegue Variable A dos metros De altura Y de manera muy sencilla En pocos segundos Sube a dos metros Cuando necesitan Dar arriba los maíces Y la gente Lo viene a mirar Y además De esto Tenemos el Imperador 3.0 Que es una máquina Combinada Que fertiliza Hace ponte verde Y pulveriza Junto La misma máquina Hoy son 14 Concesionarios A nivel del país Y estamos muy contentos Lo que más Estamos creciendo En la zona De Córdoba Que recibió Mucho bien Los productos Bueno En la zona De Jesús María Tenemos Que vendo Canavesi Que es una reventa Que está con la camiseta Puesta con nosotros Haciendo un excelente trabajo Ya salieron Los primeros negocios Y vamos a seguir saliendo Por eso también Invitamos A todos los clientes De Córdoba Y región Entonces Que vengan a conocer Tenemos toda la línea De fertilización Que es un marco Importante Un pilar Importante De la empresa Tenemos la línea Hércules De arrastre Y la Hércules 6.0 Que es automotriz Que se vende Un montón Una autonomía Enorme 500 hectáreas Por día Se puede hacer Con una buenísima Precisión Y además de eso Cabezal maicero Y palas Para regar el camino Que acá están Para que conozcan Nosotros la verdad Que cuando entramos En esta fábrica Un respaldo Muy importante Fuimos a conocerla Ellos trabajan Con proyectos A largo plazo Nosotros no conocíamos La totalidad De la fábrica Así que bueno Fuimos a conocerla Y sí La verdad que sí Es de gran envergadura Son gente muy seria Muy ordenados Tienen productos De altísima tecnología Ellos trabajan Con la tecnología Que usan En los productos Es de ellos No es como Por ahí otra marca Que tienen Diferentes tecnologías Dentro de una marca Ellos todo lo que hacen Lo producen ellos Tienen soportes técnicos Muy avanzados Entonces La verdad que Vienen con una impresión Muy muy buena La calidad de los productos Son muy buenos Tienen una amplia Variedad de productos Que nosotros Por ahí complementamos Con lo que hacíamos antes Y bueno Nosotros estamos Respaldando Esta fábrica Porque creemos Que esto es bueno Entonces le vamos A dar soporte Del técnico Que necesite La marca Ya están trabajando En Jesús Marí Y todo el norte Cordobés Sí, sí Estamos trabajando Estamos inaugurando Por ahí la semana que viene El cálculo En Jesús María Y bueno Veníamos dando Respaldo Ya desde Educativo Así que Sí, sí Tenemos Una gran cobertura Por lo menos En lo que es Córdoba Auspiciaron este programa Inta Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario De la Provincia de Córdoba Y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos De la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas De ciencia Conciencia Y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba 50 años Para la agroindustria Llegando a las 13 horas De este día Sábado 11 de abril Hemos finalizado Nuestro programa De hoy Queremos compartir e invitarlos a todos ustedes a inscribirse al segundo curso online Excel para el Agro Últimas 15 vacantes sin costos para socios de la Sociedad Rural de Jesús María El objetivo de este curso es mejorar la gestión de su actividad agropecuaria a cargo del contador Lucas Dalmau Inicio este martes 14 de abril a partir de la hora 18 vía streaming Al pie de la pantalla el teléfono y el mail de contacto para que puedan suscribirse Les recordamos que pueden contactarse con nuestra producción al teléfono 0351 15 511 84 46 Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv Estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV Todas estas vías de comunicación para mantenernos en contacto durante toda la semana Agradecemos Agradecemos vuestra compañía Nos reencontramos con todos ustedes el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía aquí por la pantalla de Telefe Córdoba En la medida de lo posible que pasen unas felices Pascuas Gracias por ver el video Gracias por ver el video